Gominolas de vinagre de sidra de manzana, están muy buenas, pero te ayudan a perder peso, disminuyen tu apetito, mejoran tus digestiones, fortalecen tu inmunidad, son antioxidantes, mejoran el metabolismo, son diferentes respecto a tomar el vinagre solo en una ensalada, por ejemplo. Aquí el Dr. Borja Bandera y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer un análisis de esta novedosa forma de tomar diferentes suplementos, las gominolas o gomitas, como también les llamáis en algunos países. Y nos vamos a centrar en un viejo conocido del canal, el vinagre de sidra de manzana. Por lo tanto, analizaremos las gominolas de vinagre de sidra de manzana que se han puesto muy de moda. No sé por qué, pero se han puesto muy de moda. El vinagre de sidra de manzana es uno de los remedios caseros más utilizados en todo el mundo. Se utiliza para ayudarte a perder peso, para disminuir el apetito, controlar los niveles de glucosa o incluso para la limpieza. Le pasa como el bicarbonato, se utiliza para muchas cosas. Eso sí, con diferentes niveles de evidencia detrás de estas indicaciones o usos. ¿Pero sirven las gomitas de vinagre de sidra de manzana para todo esto? Vamos a verlo. Pero antes recordemos que puede hacer de verdad el vinagre por tu salud. Es cierto que, como hemos visto en otros vídeos anteriores, el vinagre de sidra de manzana tiene algunos beneficios avalados por la ciencia. El vinagre, producto de la fermentación de las manzanas, es una solución ácida cuyo principal ingrediente bioactivo es el ácido acético, que suele estar en una concentración entre el 3 y el 5% en la solución. Este ácido acético es el responsable realmente de la mayoría de sus beneficios y se encuentra en cualquier tipo de vinagre, no solo en el vinagre de manzana o el de sidra de manzana. Además, el vinagre contiene una serie de flavonoides que son compuestos antioxidantes como el ácido gálico, las catequinas, el ácido cafeico y el ácido ferúlico. Pero sus beneficios, si tuviéramos que hacer una lista, se resumen en un mejor control glucémico. Esta revisión de nueve estudios de 2021 nos recuerda que el vinagre de sidra de manzana puede disminuir tu glucemia y reducir tus niveles de hemoglobina glicosilada, un marcador utilizado para valorar los niveles medios de glucosa en las últimas 12 semanas. También mejora ligeramente el OMA-IR, un marcador de resistencia a la insulina. Ya sabes que la resistencia a la insulina no es algo bueno. ¿Y qué mecanismos están implicados en esta mejora de la glucemia? Pues primero, un retraso en el vaciado gástrico. El estómago se vacía más despacio y esto conlleva una absorción más progresiva de todo lo que está dentro del estómago, incluidas las fuentes de carbohidratos. También mejora un poquito el consumo de sustratos energéticos como ácidos grasos y glucosa, especialmente cuando estás en déficit calórico. Incrementa la lipólisis o liberación de ácidos grasos y glicerol a partir de triglicéridos almacenados en células grasas, suprime la neoglucogénesis y la lipogénesis hepática, es decir, la formación de glucosa y grasa en el hígado, aumenta la secreción de insulina por tu páncreas, que junto con la mejora de la sensibilidad a insulina que te acabo de decir, pues ayuda a mejorar los niveles de azúcar en sangre, disminuye los lípidos, es decir, las grasas en la sangre, tiene un efecto hipolipemiante. El vinagre de sidra de manzana disminuye el colesterol total y también los triglicéridos. De hecho, esta revisión lo posiciona como uno de los nutracéuticos con potencial para mejorar el perfil lipídico en la sangre. Esto lo consigue al aumentar la producción y excreción de ácidos biliares, que son sustancias presentes en la bilis que se encargan de digerir las grasas. Para la formación de esos ácidos biliares necesitamos colesterol y necesitamos grasas. Y por último, pero importante y bastante interesante, menos apetito, el retraso del vaciado gástrico y un efecto directo, supresor del apetito del ácido acético, consiguen que tengas menos hambre a lo largo del día. Por eso muchos lo toman en ayunas durante el ayuno intermitente, porque les ayuda a llegar al final de esa ventana de ayuno sin tanto apetito. Y finalmente hay un ligero aumento en la pérdida de grasa derivado de los puntos anteriores, aunque tranquilo porque la evidencia no es unánime ni mucho menos. Ahora vamos a ver los supuestos beneficios de estas gominolas. Los suplementos en forma de gominola o gomitas están ganando muchísima popularidad en todo el mundo. Tenemos la mayoría de vitaminas y minerales ya en forma de gomitas, tenemos el CBD en forma de gominolas o incluso la melatonina y las waganda. Si vas a tu farmacia de confianza verás muchos de estos suplementos. En las tiendas online siguen creciendo a un ritmo veloz. A poca gente le gusta atiborrarse de cápsulas o de polvos para ingerir sus suplementos, pues esto nos da una sensación de medicalización, de que estamos tomando medicamentos. Sin embargo, el formato gominola nos da una sensación distinta y además a quien no le gusta un caramelo o una gominola. Pero esto tiene una cara B, como ahora veremos. ¿Tiene algunos beneficios el tomar un suplemento en forma de gominola? Pues vamos a intentar hacer un desglose de los principales beneficios. Si se te ocurre algún otro, pues me lo dejas abajo en los comentarios. Y aprovecho para recomendarte que te suscribas al canal para que cada vez tengamos más y mejores vídeos. Primero, las gominolas tienen un sabor agradable y son fáciles de consumir. A la mayoría de vosotros os resultará mucho más agradable comerte una gominola dulce que un vaso de agua con vinagre diluido. Muchos no toleráis el sabor fuertemente ácido del vinagre, por lo que es una forma más útil y más agradable de tomarlo. Segundo punto, un efecto protector del esmalte dental. Uno de los pocos problemas que tenía el vinagre de sidra de manzana, especialmente al tomarlo de forma directa y no diluida, es que puede dañar el esmalte de los dientes si su consumo es elevado y extendido en el tiempo. Al estar presentado en la matriz de la gominola y liberarse progresivamente en el sistema digestivo, no exponemos directamente el vinagre a la boca. Y un efecto también protector de la mucosa gástrica. De igual forma, su liberación será más progresiva y no será tan irritante para la mucosa del estómago. En la mayoría de personas el vinagre de sidra de manzana es bien tolerado a nivel gástrico, pero algunos de vosotros que ya tenéis problemas gástricos previos como gastritis crónica, una infección por licobacter pylori, acloridia, etcétera, sí que notáis cierta molestia al tomar vinagre. Pero este formato sí tiene algunos problemas que hay que mencionar. Vamos a comenzar. Azúcar añadido, al menos 2 gramos de azúcar por gominola en las marcas que he revisado, dependiendo de la dosis requerida por el suplemento en cuestión y de cuántos suplementos tomes al día, puedes acabar añadiendo fácilmente la cantidad de azúcar libre presente, por ejemplo, en un zumo o en un refresco. Aunque, por supuesto, también existen gominolas con edulcorantes, algunos de los cuales son más problemáticos que otros. Segundo punto, claims o afirmaciones engañosas y sobredimensionadas. La mayoría de vendedores de estos suplementos podrás comprobar utilizan claims como da soporte al metabolismo energético normal, potencia tu función inmune, protege tu corazón o tiene un potente efecto antioxidante. Para poder poner este tipo de afirmaciones en el etiquetado y en el envase, añaden pequeñas cantidades de vitamina como la vitamina B12, el ácido fólico o la vitamina C, que entre sus funciones pues tienen las anteriores. Pero, por supuesto, no marcarán ninguna diferencia en tu salud salvo que seas inicialmente deficiente en alguno de estos micronutrientes, algo que no es tan frecuente. Tercer punto, la evidencia sobre el vinagre de sidra de manzana que te he comentado al principio del vídeo no es transferible a las gominolas de vinagre de sidra de manzana. Esto te puede resultar confuso, pero lo voy a explicar. Un motivo es el azúcar añadido que suelen llevar. Sí, el vinagre de sidra de manzana ha demostrado mejorar el perfil glucémico, pero no lo ha demostrado las gominolas con azúcar y un poco de vinagre de sidra de manzana, que al final es lo que estás comiendo con estos suplementos. De igual forma, como veremos ahora, la dosis y la biodisponibilidad de estos productos hacen que los estudios previamente mencionados no sean aplicables a ellos. Hablemos de la dosis. En la mayoría de estudios se utilizan dosis de vinagre de sidra de manzana de aproximadamente 15 mililitros diarios, distribuidos a lo largo del día. La mayoría de gomitas tienen como mucho mil miligramos, es decir, un gramo por unidad, por gominola. Lo que quiere decir que para tomar una dosis equivalente vas a tener que comer 15 gomitas al día. Además de gastar mucho dinero, vas a estar añadiendo una buena cantidad de azúcares simples o edulcorantes diariamente. Y todo bajo la creencia de que lo que haces beneficia tu salud. No tiene por qué ser así. La biodisponibilidad de estos suplementos es desconocida. Otro problema con las deliciosas gomitas es que ni siquiera tenemos datos sólidos de su biodisponibilidad. Cuando tomas un suplemento en el formato que sea, cápsula, polvo, líquido, éste tiene que digerirse, absorberse y llegar al tejido en cuestión para que tenga un efecto determinado sobre las células. La biodisponibilidad mide esto precisamente, la cantidad de compuesto y la velocidad a la que éste llega a la diana terapéutica, o sea, al tejido sobre el que actúa. Mientras que la mayoría de marcas aluden a que las gominolas mejoran la biodisponibilidad de los compuestos, no existen estudios a la fecha de realización de este vídeo que apoyen esto. Y además, la biodisponibilidad será diferente para cada molécula. No podemos comparar la suaganda con la melatonina o con el vinagre de manzana. Así que he encontrado un estudio que defiende una mayor biodisponibilidad con gominolas de vitamina D3, ojo, respecto a compuestos habituales de esta vitamina. Tampoco son compatibles con el ayuno intermitente, salvo que añadan edulcorantes y no azúcares simples. Siempre digo que la biología no es blanca o negra y que tomar unas pocas calorías durante el ayuno no modificará la fisiología de ayuno. Sin embargo, si te comes unas cuantas gominolas cargadas de azúcar en la ventana de ayuno, pues no se puede decir que estés haciendo ayuno intermitente, ya que los azúcares simples son potentes estimuladores de la secreción de insulina. El principal freno a la fisiología de ayuno. Tampoco, salvo las versiones edulcoradas, son compatibles con la dieta cetogénica por razones obvias. Y eso que algunas gominolas se anuncian como ketogominolas cuando su principal ingrediente es jarabe de glucosa y azúcar. Es decir, azúcar y azúcar. Y añadiría una preocupación adicional para aquellos que seáis padres, y es que en manos de niños pueden ser muy peligrosas. Los pequeños los pueden confundir con gominolas habituales y tomar una cantidad elevada y peligrosa. Además, el peligro será diferente según qué suplemento caiga en sus fauces. Pero aún así, es un peligro muy real para aquellos que tenéis criaturas humanas con juicio aún por formar. Y por último, son caras. Por ejemplo, si cogemos estas gominolas que aportan mil miligramos por cada una, por cada unidad, y trae el bote 90 gominolas, pues vemos que cada bote de 15 euros trae unos 90 gramos de vinagre de manzana. O 90 mililitros si lo pasamos a mililitro. El litro de vinagre de sidra de manzana está en el supermercado a dos euros y medio, así que podéis hacer vuestros cálculos. Y ojo, aquí hemos analizado únicamente las gominolas de vinagre de manzana, pero existen muchos suplementos que se ofertan en formato gominola y algunos sí tienen su utilidad. Además, queda por demostrar si su biodisponibilidad es mejor, es igual o es peor que otras formulaciones más habituales. Como conclusión, el vinagre de sidra de manzana como nutracéutico o como alimento funcional tiene algunos beneficios metabólicos y puede serte de utilidad si sabes tomarlo a la dosis adecuada y tomando las precauciones necesarias. Eso sí, sabiendo sus limitaciones y sabiendo hasta dónde llega. Pero esto no significa que las gominolas de vinagre de manzana tengan los mismos beneficios. Por lo tanto, hasta el momento no deja de ser un producto caro, con muy buen marketing y eso sí, muy atractivo a la vista y al paladar. Si queréis que revisemos otros suplementos, déjamelo abajo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal para no perderte vídeos como este. Te agradezco tu atención, nos vemos en el próximo vídeo. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.